Bienvenidos amigos una vez más a Dungeon 3, episodio 2, la ruina de Tristras. Se acordarán que, bueno, Talia la poseyó, la sombra la poseyó y, bueno, rompimos todo. Eso era una biblioteca, que había changuito, bueno, bastante heavy metal la cosa. Vamos al capítulo número 2, la ruina de Tristras. Bueno, como podrán ver y para que vayan conociendo, tiene mucho texto, mucha cinemática el juego, así que vamos a tratar de seguir al pie de la letra, la historia, ¿no? Yo soy el profe Doglio, bienvenido a esta serie, primer serie de juegos, de capítulos de juego de Dungeon 3. Vamos a darle caña de heavy metal. Mira, yo le dije heavy metal, muchacho, ¿eh? Se la mandó. No, hizo poronga todo. Ay, Talia es heavy, hay que tener mucho cuidado. El corazón de la mazmorra, ese es nuestra base, lo que tenemos que cuidar siempre. Uy, le pego un rodillazo al escritorio y me reventé. Otra vez. Mensajes mentales secretos, ¿eh? Bien, vamos a, para entender la historia, a ver qué hay que hacer, qué nos dicen. Ahí está el enano Grimli, me parece que va a ligar, va a ligar como perro bajo la mesa. Me llaman puntiaguda. Elfa puntiaguda. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahí arranca la partida. Bien, en la superficie de lugares que... Bien, destruye el edificio de guardias restantes en Tristras. Bien. Y conquista las ubicaciones del bien. Bueno, estamos bien. Bueno, para que se ubiquen en el juego, ¿eh? Mientras siguen hablando los personajes. A la derecha tenemos, aquí abajo a la derecha, lo que es el mapa de la mazmorra. Que fíjense que es donde estamos nosotros. Y a la izquierda tenemos el mapa de afuera, ¿no? La parte de afuera. Bien, vamos a empezar a buscar un poco de oro. Yo hice, para que más o menos seguíen, hice los tutoriales para saber de qué se trataba. Bueno, si hay algún experto jugador, perdón. Ustedes saben que yo no soy experto jugador en nada. Es más, hago lo posible para no ser bueno en nada. Jugar a todo sin ser bueno en nada, ¿eh? Bueno, acá estamos rompiendo para tener oro. Bueno, tenemos que, vamos a hacer rápidamente, me estoy yendo muy lejos del micrófono. Vamos a hacer lo posible para hacer rápido unos hermosos trasgos, ¿eh? Bien, acá está el menú de investigación. En lo que vamos a hacer, vamos a hacer una guardia para hacer tropas, ¿no? Cámara del tesoro. Bien. Bueno, estamos en modo tutorial todavía, ¿eh? Bien, con la mano podemos llegar a juntar todo este orito, ¿no? Lo que está tirado en el suelo, por ejemplo. Yo vengo acá, le digo a la mano que junte, que junte, y lo tiro acá en el montón. Y ahí vamos a hacer acá una conexión, ¿eh? Bueno. Ya van a ir ahí los trabajadores. Lo vamos a cachetear. Lo vamos a cachetear un poco para que activen. Vamos a arrancar. Tenemos que hacer tropas, ¿no? Tenemos la bóveda acá. Vamos a hacer todo bóveda. Una buena bóveda ahí del tesoro para tener oro, ¿no? No hay otra magia en eso, ¿no? Bien. Acá ya la están haciendo. Fíjense cómo le van armando la bóveda. Ahí empezamos a tener más oro. Ah, por eso capaz que no me daba. Porque tenía que hacer la bóveda, ¿no? Vamos a ir aprendiendo juntos. Vamos a ir a la investigación. Porque lo que yo necesito es tener tropas al principio. Esto es para tener más niños, que serían los trabajadores. Cuando me pidan comer, voy a hacer la granja de pavos. Pero por ahora vamos a hacer la guarida. Que vamos a buscar un lugar para hacer la guarida. Tendría que ir a la biblioteca, ¿no? Bueno, vamos a juntar este oro. Lo vamos a tirar acá. Y vamos a hacer una bóveda más cuadradita acá. Para hacer... Ahí está. Ya van a venir unos minions. Bien. Es la tropa que tenemos, que no tenemos nada. Ahora sí, mirá. Vamos a hacer tres goblin, tres orcos. Vamos a hacer más. Ahí está, al máximo. Muy bien. Vamos a manejarnos con orcos nomás. No hagamos nada raro, ¿no? Y ahora sí. Vamos a construir la horda, acá donde se van a juntar las tropas. El día de la paga. Bien. Vamos a tratar de no quedarnos sin oro. A ver qué tenemos acá. Acá tenemos mucho oro. Vamos a hacer que junten por acá. No tengo... No tengo gente para trabajar. Ahí está. Y vamos a tener que ir a la investigación. Vamos a trabajar con... Tener un poquito más de minions, ¿eh? Por ejemplo... Ahí está. Bueno, no tengo más oro, ¿eh? Estamos al horno porque no tengo más oro. Cuando empiecen a salir las tropas, que creo que van a estar por acá. Las tropas ya las vamos a seleccionar. Le truco los edificios de guardias. Acá podemos llegar a... Coge a toda la criatura de tu mazmorra, excepto los nimios. Bien. Yo quiero dejar todos los... Ahí está, mirá. ¿Por qué tengo...? Ahí está, ahí está todo. Ah, no. Los tengo todos uno por uno. Entonces tengo que soltarlo acá. Bien. Bien, están todos en la mano. Bien, 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 bien. No, ahí lo reventé a cachetado uno. Bien. Y como no le doy acción, se van. Bueno, vamos a ver dónde está la salida de esto, ¿eh? Vamos a poner a romper acá. ¿Dónde está la salida de esto? Esa es la pregunta, ¿eh? Acá está la salida. Bien. Entonces vamos a ver así. F2. Cogemos todos. Y ponemos todos para empezar a trabajar desde el mapa, ¿no? Vamos a... Vamos a... Bien. Vamos a empezar a hacer el mal, ¿eh? Vamos a la granja de pavos, de pollos, porque... Vamos a volver adentro. Me van a pedir comida en cualquier momento estos muchachos. Así que acá vas a la granja. La granja de pavos. Y seguramente voy a tener que hacer una bóveda de oro más, ¿eh? Voy a ver dónde encuentro un... A ver. ¿Están saliendo arañas? Bueno, vamos a tener que hacer un poco más de... No me deja hacer más, ¿eh? Bien. Acá está. La mayoría necesitan un punto de población gratis. Sin embargo, también hay unidades que no te cuestan un punto de población. Ya vamos a... Ah, debe ser esto, ¿eh? Vamos a ver si podemos agrandar. Bien. Vamos a volver afuera. ¿Dónde está la gente? Acá está. Seleccionamos todos. Y vamos a empezar a recorrer tristas con el ejército. Bien. Vamos a salir por el frente de la... Es raro, porque es como que salen de adentro. Bueno, acá tenemos gente. Estas guardianas van a... Voy a tener que ir reponiendo las tropas, seguro, porque... Bien. ¿Esto qué hace? Estalia puede lanzar una bomba de fuego a 12 metros que explota el suelo objetivo a causa de 300 daños. Podrían enfrentarse directamente a la gente en el bien. Y no tendrían que protegerse en una mazmorra, como pasa en otros juegos. Seguidme, hijos de Rohan. Digo... De Rohan. Acabemos con esos kipis. Abraza árboles. No sé por qué... Ahí está. No le podía pegar. Bueno. No sé cómo estoy de tropas, ¿eh? Mientras no mueran tan rápido, vamos a andar bien. Bien. Bien, ahí se curaron. Para mí vamos a tener que volver a hacer un poco más de gente, ¿no? Lo que no sé si me va a dejar hacer más pepe. Contribuye a la mejora general de la horda. Acá a nivel de investigación aumenta la vida y le dan a toda la criatura. Esta investigación tiene un número limitado de niveles. Bueno, señores. Luego de la llamada de mi señora, como siempre, ¿no? Como siempre. Yo siempre digo que no se casen, muchachos. Pero bueno. Son elecciones de vida. ¿Qué se puede hacer? Imposible estar concentrado de esta manera. Yo no sé. A ver acá. Ah, están pidiendo comer. Están pidiendo comer. Bien. Oh, una araña. Vamos a elegir acá. ¿Tengo gente? Quematé esta araña. Vamos a poner a los nimios a trabajar. Che, no sé cómo estamos de gente acá adentro, ¿no? No sé cómo estamos de gente acá adentro. Estos están afuera. Este es el que está luchando. Vamos a ver si puedo comprar algunos más. No puedo comprar más. No tengo más oro. Ah, porque no tengo más oro. Ese es el problema que estoy teniendo. Bien. Ahí lo mató. Y ahora... No voy a poder hacer más nada. A ver, pará. Vamos acá. Poyitú... ¿Tengo oro para hacerlo? Bueno, seguimos. No, ya me estoy acomodando, ¿eh? Vamos a ver si encuentro... Si encuentro oro tirado. Allá creo que voy a poder hacer otra bóveda. No tengo nada de oro, muchachos. ¿Qué pasa? Vamos a tirarlo acá, al rincón. Empieza a sumar un poco de oro, Doglio. Está al horno. Doglio no tiene... Ahí está. Bueno, vamos a ver. Acá puede ser que haya una... Bien. Esto es la cuestión esta. Por ejemplo, yo acá... Bien. Ah, ahí están juntando. Bueno, a ver. Acá señó vi. Ahí están juntando oro de vuelta. Bueno. Vamos a juntar a todas las tropilias. Seleccionamos todo. Y nos vamos acá afuera. Lo recagué a cachetada. Y acá volvemos. Acá tiene que aparecer el Tiparelli. Vamos a ver si me puedo enfrentar contra todos estos Tiparracos. Está bastante fuerte. Destruye el edificio de guardia restante de Tristras. No sé si esto es un coso de guardia. Pero le vamos a dar igual. Vamos a esperar que llegue el Tiparelli. ¿Ya llegó el Tiparelli? Bueno. Acá están. Vamos a poner... Como número uno, ¿no? Vamos a matar primero a la Sacerdotisa. Ahí está. Pegan mucho, ¿eh? Pero si no... Si no las mato primero a la Sacerdotisa, curan muchísimo. Ahí está. Ojalá que después esta fuente me cure, me haga algo, ¿eh? Ahí está. La alejamos un poco. Se bancó bien el Chirro, la desgraciada, ¿eh? Un espectáculo. Bueno, seguimos. Vamos a ver. No tengo curación, no tengo nada. Están bastante bien los... Bien. Ahí está la maldad. Mirá. Ah, ahí estamos generando maldad. Espectacular. Plantas carnívoras. Bueno, tendríamos que curarnos, pero no tenemos cómo. Vamos a ver. Vamos a matar estas piedras, a ver si nos dan algo. El ejército del mal y hacía crecer su poder. Ahí está. Yo no sé si se regenera vida. Acá, tal y así se regenera vida, ¿eh? Era un recurso usado principalmente o exclusivamente para investigaciones... Bien, acá tenemos... Vamos a tratar de matar a estos. Se guarda el estado. Ahí está, conquista las ubicaciones del bien, ¿eh? Esas son las ubicaciones del bien, ¿eh? Estamos bien, dale. Vamos a matar a la novicia. Mientras tanto, tenemos maldad, ¿eh? Vamos a investigar nagas. Y vamos a comprar nagas cuando vayamos acá a la estratosfera, acá. Bien. Bien. Vamos a comprar una naga para que no vaya curando, señores. Bien. Control 1. Y vamos a tener que volver a curarnos, ¿eh? Porque... Bien. Seleccionamos todo. A ver si vuelven rápido. Bien. Vamos a tener que hacerlo de volver a todos, ¿eh? Vamos a meterlos hacia adentro. Control 1. Necesito que se curen, ¿eh? Necesito que se curen porque si no estamos al horno, ¿eh? Bueno, vamos a volver a la mazmorra. Hacer trabajar estos changos. Bien. Acá tengo un montón de oro. ¿Qué pasa con mis trabajadores, eh? Bueno, vamos a seguir trabajando. Acá tenemos para tener más ejércitos, pero vamos a tratar de meter más... No, no, no. No gastemos. Vamos a hacer más ejércitos, ¿eh? Vamos a investigar más ejércitos. ¿Cuánto tengo? Me falta un poquito de maldad para esto. Lo 18. La taberna del ponitropeño. Vamos a agrandar un poquito. Y acá, mira, acá hay un montón de oro. Vamos a seguir abriendo acá. Un poco la tiella. Hay que agarrar la mano, hay muchas cositas. Acá. Y se adentraron en ella. Ahí está. Vamos a defender esto. Espero que no me mate Natalia. Lo bueno que tengo ahí a la naga que los cura. Así que lo voy a dejar ahí, que cure un poco todo la naga. Vamos a seguir tratando de generar un poquito más de cosas. Sobre todo que se la banquen un poco más mis tropas, ¿no? Yo creo que acá sí ya voy a poder mejorarla. Hay que tener otra del bien, ¿eh? Tampoco puedo comprar más naga, ¿eh? Por suerte, su linaje de la oscura prevaleció. Gente... La gente más linda de YouTube. Mirá, acá está, sí. Bien, vamos a... Vamos a... Acá está, 250. Bien. Mejoramos las tropas. Y vamos a ir... Ahora que tengo una naga para curarme, ¿eh? Vamos a ir a seleccionar todas las tropas. Y nos vamos a ir directamente para afuera. Vamos a seguir destruyendo el bien. Mirá, tres nagas curativas. Control, uno. Toda esta vagancia. Y nos vamos para acá, ¿eh? Bien, acá tenemos generadores de maldad. Vamos a ir bajando por acá. ¿Qué tengo acá? Bueno, acá hay un libro, ¿eh? Si alguien me puede explicar... ¿Dónde pongo los libros? En los comentarios. Estarían de... Acá están torturando uno, ¿eh? Qué heavy que está esto, lobo. ¿Lo están torturando? Sí, lo están torturando, ¿eh? Bueno. Mala suerte. ¿Algo habrá hecho? Vamos a seguir con las estaciones del bien. Tengo bastante... Creo... Me falta gente que pegue, ¿no? Pero tengo muchas curaciones. Bueno, venimos por acá. Es bastante grande el mapa, ¿eh? Vamos a demorar un rato en llegar hasta donde queremos. Acá tenemos gente seguramente para destruir. Acá. Acá hay novicios. No se puede hacer más nada. Bueno. Una novicia, un guerrero y un guardia, ¿eh? Vamos a prepararnos así, mirá. Gion va a ser la número uno. Todas las nagas van a ser la número cuatro. Los ogros, los números dos. Y... No, ogro y goblins vamos a ser, ¿eh? Control dos. Y las nagas. Control tres. Bueno. El mal triunfará. Bien. Creo que las nagas pegan también. O no sé si curan nomás. Ahí está. Bien. Vamos a alejar un poquito a... A Talia. Bien. Punto de experiencia para todos. La reventamos. Fíjense que acá está el cuerpo de la desgraciada. Más punto de experiencia. Bueno. Es importantísimo tener las nagas de ahora en más para... Para salir del... De la cueva, ¿no? Vamos a matar... Lo vamos a mandar a Talia a matar el camión. El cañón. Bueno. Ahora sí. Estamos más organizados. Ahora la tercera etapa vamos a estar un poquito más rápidos, muchachos, ¿eh? Bien. Seguimos. Tenemos que ir por acá mientras... Mirá que las nagas valen. Oro valen las nagas, ¿eh? Bien. Acá tenemos más arqueros. Ahí está. Siempre hay que matar... Talia. Vení más lejos, amiga. Uy. Me la recontra dió ese, ¿eh? Bueno. No sé por qué se acercan tanto para pegar. Porque son todos de rango. Bien. Seguimos. Vamos a ver si curan, ¿no? A ver. Ahora sí estamos mejor. Vamos a acercar a los... Para que los curen. Ahí está. Bien. Acá tenemos otra estación del bien. ¿Será esta? Tengo una novicia. Una pícara. Vamos a mandar a los... Vamos a esperar que los curen. Mientras los curan, vamos a tratar de ir haciendo cosas acá. Porque si no, nos vamos a pegar... Bueno. Han entrado enemigos en la mazmorra. Vamos a comprar más gente, capaz, ¿eh? No tengo más gente para comprar. Bien. ¿Cómo defiendo esto, eh? ¿Cómo defiendo esto? Vamos a... Investigando comprar más gente, ¿eh? Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí lo están defendiendo ya. Bien. Ahí se está defendiendo. Volvemos acá afuera, señores y señores. Matamos la novicia. Y las nagas desde atrás tratando de curar, ¿eh? Bien. Ahora sí estamos porque habrán subido un poco de nivel. Las nagas que curan. Silvana desde atrás pegando como siempre. Y vamos a romper todo, ¿eh? Ahí está. No, pero acá hay una pícara dándome en la cabeza, ¿eh? Che, ¿me mataron una naga? No, ah. Bien. Acá tenemos... ¿Qué tenemos ahí? Agarramos un libro, me parece, ¿eh? No lo vi porque me lo taparon. Se guardó. A ver qué crees acá. Mirá, mirá cómo empesto todo, ¿eh? Mirá cómo hago... Bien. ¿De qué sirve esto? Bien. Vamos a esta fuente. Vamos a ver qué hay acá, ¿eh? Quiere la cabeza del padre, loco. Bien. Ahí están sacando oro. Che, si no encuentro rápido, les digo así. Les digo, si no encuentro rápido algo. Vamos a ver. Es mucho oro, loco. La segunda isla del bien fue arrasada por las hordas del mal. El mal más maligno, bien. Conquita las ubicaciones del bien, dos del tres, detruye el edificio de guardias. Vamos a agrandar un poco esto, ¿eh? Vamos a agrandar esto. También vamos a agrandar la apoyada. Acá está, acá está, acá está. Mirá qué lindo esto, che. Bien, ahí estábamos generando más mal. Vamos, hombres, atacad en oleadas. Señor, disculpe, pero ¿no tendría más sentido si atacáramos todos a la vez? Y eso que tiene de divertido. La estrategia de los hombres de verdad son las oleadas. Por oleada, ¿eh? Bueno, vamos a acercar las nagas. Bueno, tiene muchas cositas el juego. Sobre todo que mientras atacás por afuera tenés que seguir construyendo por dentro y no quedarte atrás. Hay que estar muy rápido, muy atento. Bueno, pero... Bueno, acá tenemos otra base. Esperá que acá tengo un libro. Ah, Silvana, dale. Silvana, le digo. Ah, te he pasado el Herton. Dale, Talia. Bien, Talia sabe dónde golpear. Es como que son potenciadores, ¿eh? ¿Cómo nos irá con Naga y... Y Trolls, Ogros? Están pegando más, ¿eh? Se nota que están pegando más. Acá tenemos un guardia. Y acá tenemos otra base que se la vamos a dar. Me vas a acordar los ítems del Warcraft también. Bien, vamos a reventar todo esto. Fijate cómo la novicia lo va curando, ¿eh? Bien, ahora sí. Ya está todo reventado. Vamos a ir a la mazmorra. ¿Dónde están mis... Ahí está, mis Groot. Vamos a comprar más lugar. Y vamos a mejorar un poco más las tropas. Vamos a hacer una Naga, ¿eh? Ahí está. Ahí está la Naga curando. No encuentro... A ver, vamos a agrandar. Bien. Ahí está. Hay una pelea en la mazmorra, ¿eh? Ah, está regroso, loco. Pará, pará, que está en regroso. Una pícara. ¿La mata? Sí, lo mata. Bueno, voy a tener que concentrarme en la defensa, ¿eh? Concentrarme en la defensa. No, 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 no. No quería hacer pollo ahí. No quería hacer pollo ahí. No quería hacer pollo ahí, motherfucker. Quería agrandarle la... Bueno, seguimos. Hice una mezcolanza ahí, ¿eh? Seguimos, seguimos. Vamos a... Ah, pero capaz que nos queda más fácil por acá, ¿eh? Vamos acá. Por acá tiene que haber gente, ¿eh? Pegamos la vuelta. Acá tiene que haber gente, así que... Nos vamos a parar acá. No sé cómo estoy de... Tropas. Bien, está el ñol ahí. Acá mezclé... Acá mezclé... No sé si se puede llegar a destruir esto, ¿eh? Dale, ñape, motherfucker. Qué mal, qué mal. Quería hacer una guardia ahí. Bueno, vamos a romper gente. Vamos a hacer otra por acá. No, vení que los revientan. Vení, 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 vení. Uh. ¿Qué pasa? Ahí está. Que se acerquen las naga. Bueno, vamos a acomodarnos, ¿eh? Porque la verdad es que estoy bastante desorganizado. No encuentro... Ahí está para la horda. Destruir. Llega una... Bien, no puedo demoler, pero... Capaz que puedo llegar... Ahí está. Bien, bien. Me estoy aprendiendo, ¿eh? No sé por qué no me deja itch. Ah, porque es... Bien. Vamos a demoler todo esto. Bueno, 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 bueno. Estamos mejor. Ah, la podemos mejorar a Silvana. Ahí está. Ahí la mejoré nivel a Silvana. Ahí está construyendo. Bien. Pará, pará, pará. Es como dijo el Diego. Pará, 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 pará. Pará, pará. Chao. Andá de tu casa. Bueno, lo que yo quiero hacer, señoras y señores, es más... Para que la gente duerma tranquilo ahí, ¿viste? Y acá, en esta que abrí, acá ya hay también más. Y acá está la... Bien, ya está. Y acá vamos a hacer también, que lo había hecho hace un montón de tiempo, para más comida, ¿eh? Bueno. Vamos a ir afuera. Y vamos a romper acá. ¡Uh! Tengo muchas naga. Tendría que vender alguna, capaz. Y dejar otra naga, ¿eh? Dejar dos nomás. Pierdo poder de... De golpe. Bien. Acá tenemos para curarnos. Y así, el campamento del bien fue destruido por el ejército del mar. Y va, me falta todavía, me falta. Ahí está. Vamos a curarnos acá. Bien, me falta ir abajo, ¿eh? Uf, este va a estar complicado. Vamos a venir con más tropas, ¿eh? Vamos a tratar de venir con más gente. Y esos monstruitos muerden muy fuerte. Bien. Lo bueno es que no me deja hacer más nada. Está espectacular. Porque si no, se me queman los papeles. Y lo que no encontré más... Es una sala de oro, ¿no? Bien, ahí estamos ahí. Hay que seguir cavando y buscando. Párate a reflexionar sobre tus acciones. ¿Quieres parar ya con el rollo de Gollum? Las bromitas con el señor de los anillos ya cansas después de los últimos dos juegos. Ya basta. Ya está con el señor de los anillos. Ahí está. Uf, no le vamos a hacer más nada, ¿eh? Que este pegue, que la prendí pegue como quiera. Mientras tanto se la damos. Bueno, para el capítulo que viene ya sabemos que hay que sacar rápido unas buenas nagas. Vamos a esperar acá. Y a la señora elfa que venga a buscar el libraco, ¿eh? Para mí el libro lo tiene que buscar Talia. El de adentro, ¿eh? Y acá tenemos... Debe ser el mayor chiquero. Bueno, hay gente ahí abajo también, ¿eh? Acá arriba hay gente, ¿eh? A ver si podemos... No. A ver si pueden venir la vagancia mía a tocar esto. La criatura se cura lentamente con el paso del tiempo. Regresión de vida. Bueno, seguimos. Bueno, acá tienen una gana de venir a buscarme este muchacho. A ver, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Vamos a ver por dónde es, ¿eh? Por acá. Bien. ¿Qué tiene este que está aquí se sale, eh? Bueno, vamos a volver adentro. Ya tenemos gente de guardia. Bueno, estamos bastante organizados, ¿eh? Y vamos a buscar a estos que están acá. Le damos la masa. Y después ya nos queda, creo que, terminar la partida, ¿eh? Bien, vamos a poner que Talia le pegue a la elfa, que creo que está pegando una banda. Bien. Toma. A tu casa. Y vamos a ir como piña, ¿eh? Nos vamos a ir como piña acá adelante. Y que sea lo que... Bien. Mano a mano. Contra la novicia todos, ¿eh? Bien. Estas nalgas están pegando. Es como que se hacen un rebote de curación. Bueno. Terminando ya la primer partida. Etapa número dos. Muy bien. Lo convertimos en mal. Y sus alrededores. Viene Grimli, el enano, ¿eh? Bueno, le voy a tener que más a Grimli. No sé si le voy a ganar, ¿eh? Tengo la... Medio la... En cualquiera las tropas. Voy a tratar de mejorarlas. En la mazmorra y ver... Se va a venir una heavy, ¿eh? Ah, bueno. Teníamos bastante energía. La mejor guerrero más valiente. Detenerlos. Yo ya me las pierdo. Ah, mirá. Lo deja luchando. Lo deja luchando la tipa Reli y se va, ¿eh? Talia desapareció a un lugar lejano y seguro. El resto de las pinturas del mal sacrificador. Para mí me reventaron, ¿eh? Mirá Talia, che. Abandonó a todo su... Su ejército. La tipa Reli. Nada, me reventaron. A ver. Esto es cosa de esa dichosa puntiaguda. Y eso que siempre advertía Thanos de que no se podía confiar en los delfuegos oscuros. Bien. Grimli siempre desconfió de Talia, ¿eh? No, ya basta. Voy a encontrar a esa muchacha traicionera. Perdimos, ¿eh? Sí, me reventaron. Bueno, bueno. Nos ganó el bien ahí, ¿eh? Bueno, victoria. Bastante accidentadas, chicos. Este episodio. Ya le voy a agarrar mal la mano. La verdad que tiene muchas cositas este juego. Y te manda la campaña ya como medio en bola. Porque el tutorial no te ayuda tanto a organizarte, ¿no? Así que bueno. Este es el episodio número 2 de la campaña del mal de Dungeon 3. Señoras y señores. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que les haya gustado. Chau, chau.